bien, Maximiliano bueno, antes que nada Maximiliano, buen día y muchas gracias por el contacto si está, buen día ¿cómo te va? bien, Maximiliano, bueno, muchas quizás recibimos por ahí en lo que es el Facebook porque lo que dicen es que hubo juntadas en algunos barrios, algún torneo de fútbol, ¿cómo vieron ustedes este fin de semana largo en la ciudad en cuanto al cumplimiento de este aislamiento? bueno, sí, hubo situaciones particulares donde como bien decidas hubo reclamos y también derivaciones al 911 para que procedan en consecuencia y le den aviso en su caso a Fiscalía, ¿no? que es la que tiene que cumplir los casos que pasan o que transcurran hay que dar conocimiento a la justicia, pero más allá de eso, hemos tenido una actividad muy intensa también en los controles de acceso donde se han detectado gracias a como nos estamos organizando en el comando unificado armas de fuego también en algunos barrios periféricos se ha encontrado personas que están rompiendo aislamiento con estupefacientes personas alcoholizadas también eso hay que decirlo que vienen a la ciudad sin ningún motivo así que se ha trabajado con todos los recursos que tenemos de manera coordinada siempre las expectativas que tenemos son obviamente de mejorar pero lo que sí necesitamos es la concientización de la gente que nos dé una mano también sabiendo de que si bien es responsable del Estado también controlar que ellos también salgan lo menos posible solamente para los casos que están asentuados cuesta un poco que la gente entienda esto ¿no? ante la gran cantidad de noticias falsas que hay en el tema de que se pueden juntar hasta 10 personas en el tema de la salida cuesta un poco hacer entender que lejos estamos de eso Sí, la verdad que sí hay como bien decís muchas noticias falsas por eso cuando reciban ese tipo de notificaciones traten de de que si no es información oficial no tenerla en cuenta uno recibe a diario a través de distintos vecinos y se puede hacer esto porque vieron en tal lugar tal cosa si no es información oficial directamente desecharle no tenerla en cuenta sí o sí necesitamos la la ayuda del vecino por así decirlo la responsabilidad porque hasta ahora los rafalinos se han comportado de manera este podemos decirlo desictuosa porque teníamos 21 casos y hoy en día hace 34 35 días que no no tenemos ningún caso de COVID y eso afirma que es el comportamiento de la ciudadanía Más allá obviamente de las excepciones que decíamos ¿no? Ustedes se van a estar juntando como comando unificado para hacer un análisis de lo que fue el fin de semana ¿cuándo tienen planeado alguna otra reunión algún otro encuentro? Sí, sí, sí la reunión de comando unificado la hacemos siempre semanalmente la semana pasada nos reunimos en dos ocasiones esta semana también nos vamos a reunir vamos a pulir esos detalles teniendo en cuenta también el tema delictivo que al haber más movimiento obviamente los delincuentes aprovechan esas ocasiones así que tratando de optimizar como te decía anteriormente todos los recursos de manera coordinada ¿se nota este porcentaje de aumento en los hechos delictivos? ¿ustedes tienen una estadística en relación a eso? ¿a grandes rasgos hablamos? Sí, sí desde la Secretaría de Seguridad del Municipio a través de la Dirección de Prevención Ciudadana y de la Guardia Urbana hemos notado un aumento en el delito pero bueno estamos trabajando para ello en la manera que podamos con todos los recursos que tengamos el Centro de Monetario sigue trabajando fuertemente acoplado con el sistema 9-11 seguimos seguimos trabajando sabemos que siempre en materia de seguridad cualquier hecho que ocurra enluta todo lo que uno hace pero estamos trabajando fuertemente en materia de seguridad bien y en relación a eso una de las consultas o varias consultas que llegan es en relación a los permisos de circulación ¿qué es lo que van a tener que hacer los rafaelinos? ¿los santafesinos? ¿van a tener que sacar uno nuevo? ¿vale que ya tenían? ¿que pudieron obtener desde lo que es el portal nacional? ¿cómo están manejando eso? nosotros por lo que por lo que vamos bien y aconsejamos a los vecinos es que ingresen a la página web santafes.gov.ar a la sección coronavirus ahí van a estar los permisos de circulación también está la aplicación Cuidar que bueno muchas veces nos facilita la tarea para sacar esos permisos de circulación uno tiene que saber que para salir a la ruta e ir a otra ciudad necesita ese permiso y como tal tiene que cumplimentarlo como yo te decía en estas a través de esa aplicación o a través de la página de santafes.gov.ar bien eso es lo que siempre tratamos de decir a la gente que evite salida de las rutas y no tiene algún motivo justificado sabemos que es complicado que hay gente que por ahí quiere hacer reuniones sociales pero no es el fismo por eso es una declaración jurada y como tal te dice que puntos están efectuados para estar en las rutas exacto en relación a la gente que sea del extranjero ustedes están trabajando en estos operativos participan tienen un número disculpame como me preguntaste la gente la gente o los rafalinos por ahí que llegan del exterior ustedes participan en estos operativos tienen un número de cuánto faltan llegar no tenemos los números excepto de las personas que restan llegar a la ciudad si de las que están llegando con los puestos de acceso les tomamos las temperaturas estamos en comunicación directa con el doctor vitalone para transmitirle todos los datos explicándole también cómo tiene que hacer cómo tiene que desenvolverse dentro de la ciudad y también a través de la policía vial gendarmería y policía de la comunidad regional que nos dan la mano en este tipo de controles y los notificamos para que realicen la cuarentena como corresponde suscribirte para que perdón